Ah, 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 ah Ay, cosa que solo sé Que todo día en tu sed Me duele tu cante A veces me duele Ya no te vuelvo a ver ¡Sigue la copia! ¡Anda, deje y báilalo! ¡Esto es mi pa' y su anda, carajo! ¡Sígane! ¡Y el pro sigue y dice! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Aparequita, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que no se está haciendo adelante! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Y esto qué suena! ¡La Julia suena! ¡Y dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cíganle! Si no tengo como, si no tengo como, soy un banco a la deriva De navegar sin timón Si no tengo como, si no tengo como, soy un banco a la deriva Soy veneno en la tormenta Que no tiene salvación ¡Cumbia! Y con mi radio quiero volar A ser un sitio donde está En tu imagen que me ataca, pero me deja bajar Como una quita se caga al viento ¡Va! Si es un sol cuando estás Como una quita se caga al viento ¡Va! Como un plomón sin descansar Como una quita se caga al viento ¡Va! ¡Y sé! ¡Viena y la parejita, sé! ¡Vuera! ¡Vamos! Si no tengo como, si no tengo como, soy un banco a la deriva En la vena sin timón Si no tengo como, si no tengo como, soy un banco a la deriva Soy veneno en la tormenta Y no tiene salvación ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y con mi radio quiero volar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Haciendo un sitio donde está En tu imagen que me ataca, pero me deja bajar Como una quita se caga al viento ¡Va! ¡Va! ¡Cumbia! 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 ¡Abra! ¡Cumbia! ¡Arriba los chicos de Sanofote! ¡Cumbia! 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 ¡Sigue la mumbia! ¡Suna! ¡Y dice! ¡Mumbia! ¡Sigue la mumbia! ¡Y va a la noche! ¡Arriba el soltán! ¡Ave! ¡Mumbia! ¡Viva la buena! ¡Mira! ¡Sigue contando! ¡Y dice una toma de mi que te voy a dar! Yo sé que no hay ni un tercio de personas como tú Yo soy el bebé Yo soy el bebé Yo no hablo para que no me hagan el barrio Yo sé que no hay ni un tercio de personas como tú Yo soy el bebé Yo soy el bebé Lo importante es que no me pienso todos los días como antes Se me tiraron las heridas mejor Un rato volvería a buscarte Hoy me llamo sin favor No sé que es tan importante Se me tiraron las heridas mejor Yo no voy sin ti estoy mejor Yo estoy diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No sé que hasta me importarte ¡Una! Bien ahí las palcitas ¡Se! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El camino de la voz, dedicamos esta vida a los amigos Toni, a los amigos Toni, a los Júlia y el agua, a la noche, para la gente el solido, el perfecto la fe. Caramba salsa, caramba. Estoy momento loco de ti, yo no te imaginaba Tanto que te pasa, no te pasa, no te pasa que lo que me amas Sala que así tú te quedas, pero no te pasa, no te pasa Paso que yo, mi obsesión, me siento de dolor Me ha consejado mi corazón, ya para pedirlo con todo No se ha dado que voy a llegar, no estoy tranquila y burro Si soy enamorado, yo voy a dejar tu lado, oh, 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 oh Un mundo grande, es inimigo triste, oh, 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 oh Estoy contigo, loco por ti, no sé cuánto podré sentir Umbia Arroa, baila, baila, baila Estoy maldito, yo puedo vivir, todo mal te imaginaba. Siempre que pasaste el planeta, un agua me dominaba. Estaba casi punto de andar, pero no sé qué puedo pensar. Estaba casi punto de andar, yo puedo pensar. Como? Estaba casi punto de andar, pero no sé qué puedo pensar. Estaba casi punto de andar, pero no sé qué puedo pensar. Estaba casi punto de andar, pero no sé qué puedo pensar. No estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, loco de enamorado ¿Cómo podré decir que me he sentido triste? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré insistir ¡Sígale, sígale! ¡Baila, noche! ¡Ven ahí, carajo! ¡Bailando todo, papi! ¡Sígala, sígala, sígala! ¡Baila, baila, baila, papá! ¡Qué guión con este tema que dice! ¡A destino de Cico y su onda! ¡Para todos los bailarines, para todos los siete hermosas! ¡Nuevamente feliz viernes de Ojo para todos! ¡Y la cumbia! ¡Síganla! 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 Dime lo que va mejor la nada Cuenta mi cine que te regala Le cuento mi rojo que te extraña Titana Dime lo que va mejor la nada Cuenta mi cine que te regala Le cuento mi rojo que te extraña ¡Síguela! ¡Arivan! ¡Qué digo mi bala es verdad! ¡Arivan! ¡Arivan! No necesito de puerar Hace dos años en esa esquina El hombre malo cambió mi vida ¡Arivan! 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 Me dijo que respiro en la tinería Pero un camino me llevaría ¡Arivan! ¡Arivan! Pero me dijo que al querer ¡Arivan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!